Hermano Puertas, ¿por qué el apóstol Pablo manda a que las mujeres no hablen en la congregación? Él era judío y estaba en esos tiempos, amados hermanos, donde los judíos eran celosos. Las pobres mujeres eran como un cero a la izquierda. Pero Dios, que ve más allá del presente, dijo en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Profetizar es predicar, profetizar es enseñar. La Biblia dice que Débora era profetiza y gobernó a Israel durante 60 años. La samaritana tuvo un encuentro personal con Jesucristo y corrió a su ciudad Samaria y evangelizó a toda la ciudad y se los trajo a la presencia del Señor. Y toda Samaria se convirtió a Jesucristo y después le decían a la samaritana, ya no creemos por tu palabra, porque ahora nosotros hemos visto, hemos oído las maravillas de Dios.